Hola a todos, aquí Torre2280, continuamos con Dragon Age III Inquisition Nos encontramos aquí en la fortaleza diamantina, o como le llaman, una fortaleza impenetrable en principio Y bueno, tenemos que evitar que se siga creando más, que los guardas grises pasen a ser mano de Corifeus Pero, no sé cómo lo vamos a hacer Los guardas grises se están sacrificando para convertirse en una especie de demonios Para que los maos los puedan controlar a favor de Corifeus Por temor de una posible ruina Para los que no sepan lo que son las ruinas Esto hay que jugar al Dragon Age I Y se entenderá No me quiero dejar nada porque no sé si aquí se podrá volver A ver, o sea que... Legoyador de alisano No Por suerte tenemos espacio en inventario Escripción en la piedra de un fundíbulo También nos acompaña Stroth por aquí Uno de los últimos guardas grises Bueno, ahí se está armando una que no veas Vamos para allí ¡Gracias! No, 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 no ¡No se veas ni siquiera! ¡No se veas! ¡No se veas niña! ¡No! ¡No se veas niña! ¡No se veas niña! ¡Sos pensos no solo! La Inquisición está aquí para evitar a Chlorelle, no para matar a Wardens Si te vuelves, no te vas a hacer mal Ok, mis hombres van a volver, no queremos parte de esto Si tú tienes que ir con Chlorelle, tú debes Perfecto Aquí tenemos pociones por si nos quedamos sin, pero voy sobrado Los suministros Por aquí nada, abrimos Esto va a ser épico, demasiado grande Bueno, por aquí no se va a ninguna parte Por aquí Saqueamos Nada Vente, vente Sacamos Despeja los puntos de asedio, 0 de 3 No sé cómo hacerlo, pero bueno Yo haré lo que pueda Bueno, ya estamos en las amenas Hola Vale Son todos iguales, rubitos Salgamos Salgamos Vale Hay cositas por aquí Salgamos Tonterías Más cajas de suministros Sí Está bien Hay que dar a poco tiempo Ahí hay uno grande Por fin uno grande Y echaba de menos uno grande ¿Sabes? Vamos a por él Echaba Echaba de menos Bueno, te dejo a ti, Cassandra Yo me voy Voy por este Hola Ahí tenemos a Hawk Creo ¿Sabes que los hombres podrían usar un poco de ayuda aquí? La resistencia es más gruesa de lo que esperábamos Necesito un camino hacia el centro de la fortuna Voy a ver si puedo obtener su atención Espero no cagarla ¿Sabes? ¿A ver esto qué es? Aquí no hay nada Ni por aquí tampoco, ¿verdad? Ni por aquí Bien ¿Qué hay algo? Espérate, espérate, espérate Esto se puede abrir, ¿no? Vale Pero creo que podemos hacer más cosas arriba Voy a mirar un momento Escudo del elegido Tiene buen nombre Oh, vaya Y... Nada Mejor el que tiene Mejor esto de aquí Mejor esto de aquí Vale Vale Yo me encargo de ti ¡Suscríbete! 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 ¡El demonio hará el trabajo de nuestras fuerzas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Hobbes! ¡Están hablando ahí! ¡Gracias! ¡Es un obvio! ¡No han sido muchos años, mi amigo! ¡Maldita, Clairelle! ¡Si mi arma de arme no puede servir a los los Pueblos, ¡entonces mi sangre va a tener que hacerlo! ¡Se va! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que completar el ritual! ¡Clarell! Si completas ese ritual, te harás exactamente lo que Eremond quiere! ¿Qué? ¿Los luchan? 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 Y sí, el ritual requiere un sacrificio de sangre. ¡Hate me por eso, si te debes! Pero no te odes los luchan por hacer su actitud. ¡Nos hacemos los sacrificios que nadie más hará. Nuestros luchadores morirán orgullamente por un mundo que nunca les agradecerá. Y luego tu alineador de Tevinter abierta los mages a Coripheus. ¿Coripheus? ¿Pero él está muerto? Estas personas dirán nada para romper tu confianza, Clarell. ¡Lol! 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 Cuidado de los guardas! ¡Lol! 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 ¡L! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo más, por aquí. No hay nada. Vamos por aquí. No vean los tiritos que lanza el cabrosete. Cuando te pide yo te va enterar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No se puede aclarar creo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!